...pues ya estamos en el Teatro Palacio Valdés... ...la verdad es que estoy encantado... ...siento una cosilla tan especial... ...cuando estoy aquí... ...en este teatro maravilloso de... ...de Avilés... ...lo digo de verdad... ...es una sensación... ...una sensación única... ...el próximo día 29... ...de este mes de marzo... ...a las 8 y media... ...un sábado... ...estaremos aquí... ...estará mi banda... ...capitaneada por... ...Fernando Pérez Vega... ...como siempre... ...a la guitarra... ...vamos a hacer... ...¿qué vamos a hacer?... ...vamos a desgranar... ...muchísimas canciones... ...estas canciones... ...eh... ...con sabor a madera... ...estas canciones... ...habaneras... ...estos tangos... ...estas canciones mías... ...que al final han bebido... ...sobre todo en las fuentes... ...de la música... ...popular... ...con la que me encuentro... ...tan a gusto... ...y vengo dispuesto... ...venimos dispuestos... ...a disfrutar... ...muchísimo... ...y queremos... ...vamos a conseguir... ...ser altamente... ...contagiosos... ...vamos a dejarnos... ...llevar... ...vamos a querer... ...disfrutar... ...como yo digo en la canción de 3B... ...hacer bien... ...hacerlo bien... ...pasarlo bien... ...no sé si lo vamos a hacer bien... ...pero vamos a intentar hacerlo... ...muy bien... ...y vamos a intentar... ...que lo pasemos muy bien... ...os espero aquí... ...en el Teatro Maravilloso de Avilés... ...en el Palacio Valdés... ...el día 29 de marzo... ...a las 8 y media... ...chao... ...tu sonrisa es la mía... ...un paso más... ...fuera la melancolía... ...resiste con la mar embravecita... ...resiste que al final vas a ganar... ...cao... ...cao...